Vamos a hacer un tema para un tipo de gente Ojos muertos de pez ¡Gracias! 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 Soy linda novia, si pudieran ver dentro de tu bolsillo, te harían cuenta de tu trinquecora. No puedes ver, no crees en tan, a la de todo, 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 a la de todo. No puedes ver, no crees en tan, a la de todo, a la de todo, a la de todo.